El Ejército Mexicano y la Guarda Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública y la Policía Municipal arrancan con el aportativo vacacional con un solo propósito, el cual será salvaguardar la seguridad de los yucatecos y cientos de vacacionistas para esta temporada de verano 2019. En su discurso, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Luis Felipe Saida Noceda, destacó la importancia del trabajo en coordinación de los tres niveles de gobierno y aseguró que se trabajarán a marchas forzadas para la seguridad de vacacionistas sin dejar a un lado la vigilancia cotidiana en el Estado. Llegamos al período vacacional más extenso del año, la temporada de verano. Nos esperan mucho calor y mucho trabajo. Es muy importante hacer la precisión de que el operativo vacacional no implica de reducción y mucho menos de descuido de la vigilancia y los servicios habituales a la población en Mérida y en el interior del Estado. Por su parte, el gobernador del Estado de Chucatán, Mauricio Vila-Dosal, exhortó a los ciudadanos y vacacionistas a tomar medidas de precaución para evitar accidentes. Asimismo anunció que por seguridad este año no se aumentará el horario para la venta de bebidas alcohólicas en las costas de la región. Es importante señalar también que la seguridad de los yucatecos está por encima del tema comercial. Han habido muchos establecimientos que han solicitado extensión de horarios de venta de alcohol para la temporada vacacional de verano. Y en coordinación con el comandante y viendo lo que es mejor para el tema de la seguridad, decidimos denegar todos y el horario continuará en los horarios normales. Así que este año no habrá ampliaciones de horarios de venta de alcohol para los puertos yucatecos. Su información Daniel Martínez para Eclipse, Televisión. Eclipse, Televisión Digital.